Bueno mi gente, vine a Maine y obvio tengo que entrar a un Dollar Tree de Maine So aquí estamos, vamos a ver que hay Primera vez que voy a coger una cosa de esta, a ver si me comporto Ay no, mira esto, que cómico Miren estos vasitos, que lindo Que exageración de vaso No, bellísimo Tienen diferentes estilitos de vaso Me encanta, mira ese que lindo Miren esto Está bueno esto Miren esto, Waka Chip Mira esos snacks, vienen 6 paquetes, está bueno Miren estos vasos que lindo Este dice Aloha Vamos a ver que vemos en el área de juguete Chulo Miren este World Puzzle Con letras grandes El diseño de piña Tienen esto de los Howells Que chula Tienen las negritas aquí Miren, ahora para el sol, para el carro En el área de los perritos veo esto diferente En forma de bacon Esto otro pork Y estas galletitas, si tienen un guau guau es lo mejor, la mejor galletita Miren esta Miren esta A la pared Pero viene más que uno Según esta pega es buenísima, aguanta hasta 20 libras Los juguetitos que tienen para los gatitos son diferentes No como los de allá Mira que esto tiene lucecita para el collar para el perrito Tienen esta pega que también para bien nueva Estos journals vienen con stickers Oh, esto es lo que las muchachas usan para poner su brocha de maquillaje Buena idea Miren estos candles Que lindo Miren con la tapita así Con su Oh, that's so cute La tienen también en violeta Y en azulita Miren este otro Pueden poner El número que ustedes quieran Lo tienen en gris Y en negro Miren este que lindo Dice home Oh wow, miren este otro Que fino O sea, es una foto en realidad No es la piedrita ¿Ves? Es una foto Pero está bien bonito Y esto así también está lindo Mira la cámara El estilito así blessed Las medias del DAT están gufiadas Esto también es nuevo O sea, yo no lo había visto Esto atrapa El LED que sale de la De la lavadora Y también estas bolitas Tampuela había visto Con otro Mira Tienen las tapitas Para los vasos Eso Hair dye comb Y esta está Bien chévere también Miren este Hand therapy Este de su delante Tiene cucumber Y mint Esta cosa Que ustedes ven aquí Es el diantre Tengo un video Yo tratándolo Conmigo Y duele Como cosa loca Tienen Makeup brush cleaner Miren esto Que lindo Los envasitos Miren las prendas Estos detallitos Así están lindos Mira Tienen unicornio That's cute Mira Falcón on the cob Los envasitos Vienen Tres Está bueno Estos son Pegas Para las bombas Así no se explotan Miren que lindo Esto Esto es nuevo Está muy bonito Bueno mi gente Aquí tengo mi bolsita Como pueden ver Me volteé viendo Compré muchas cosas Como ya pudieron ver Encontré este vasito Bueno Vasote Este vaso tiene sorbeto Es bastante Profundo Te digo Es un vaso bien grande De verdad No sé Cuantas onzas son Porque no indica Pero es un vaso Exageradamente de grande Y super cute También conseguí esto El hair dye comb Esto es Tú pones aquí el tinte Y vas apretando Y sale Por el cepillo También conseguí Este pintalabio Se ve tan cute Y marca Maybelline Ese es el color El color en sí Está bello Mira Me lo pasé por aquí Miren que belleza De color También me traje esto El paint perfect Esto es para pintar Las esquinas Como ven ahí En las fotos Aquí tienen el pelito Vamos a abrirlo A ver como es Peludito por aquí Y por acá plástico Tienen el agarre Bastante firme O sea cuando vayas A pintar la pared No sé tanto riguero En las esquinas Ponen el precio De cada cosa Que es obvio Se sabe Que no valen un dólar Bueno Pagué un dólar En el Dollar Tree Pero ustedes entienden Lo que les quiero decir También conseguí Estos Lip balms De niña Pero ustedes saben A mí me encanta Lo que son Cosas de pintalabio Para tener los bambes Bien Pero aquí dicen Que es sabor candy Uncutting candy Pero miren El lips El lip balm Como tal Tiene un ojito This is so cute No lo podía dejar De verdad que no También Este tape Que está aquí Que dice Permanent mountain tape Que supuestamente Agarra hasta 20 libras Y miren Supuestamente Tú pones algo De 20 libras Espejo Cerámica Plástico Lo que sea Y aguanta Dice en el medio Que no necesita Este que le pongas Un clavo Ni nada de eso Supuestamente A ver Si quieren ver si funciona Síganme En Facebook Abajo les voy a poner La página que yo tengo Del Dollar Tree Este Para que ustedes puedan ver Cuando yo lo use Ahí pongo Como lo uso ¿Ok? Así que Una cena Mi grupo En Facebook Vi esta bebida Y dije ¿Por qué no? Déjame tratarla Water that makes you love water Dice aquí Agua Que hace Que ames el agua Dice aquí Que es de manzana Y pera Cero calorías Y cero Verdad Sabor extra 6 miligramos De cafeína Dice Cero Calorías Cero fat Cero sodium Cero carbs Cero azúcar Cero añadido azúcar No tiene Otros No tiene nada Esto es Non GMO Ingredientes Agua purificada Natural flavor Natural caffeine From coffee beans Todo es natural Esto es todo natural La voy a probar Como ustedes saben Yo tengo mi condición Y hoy tengo un flare up Por eso estoy aquí En la cama Haciendo este video Pero no quería dejarlo Sin que vieran este video Así que Tengo aquí Lo que es el agua Y vamos A ver si puedo abrirlo Su olor Huele como esos dulces cuadrais Los Jolly Ranchers A eso huele Tiene el sabor De esos dulces Bien raros Yo no sé si ustedes Cogieron la fiebre De cuando estaban chiquititos Que tiran una paleta Y la mojaban en el agua Y después la chupaban Y se había como Al agua Con el acímito Sabe este jugo Esta agua Así me invito Ok Seguimos Yo vi esto En el Dollar Tree Y yo lo tuve Que comprar Usualmente Pues yo hago actividades Para los jóvenes Hacemos actividades Para los jóvenes En la iglesia Y que se yo Y habíamos hecho Una movie night Y yo quería comprar esto Pero me salía De 17 dólares En la página Entonces hicimos El movie night Sin esto Pero Lo vi en la tienda A peso Y dije Espérate Yo tengo que coger La almilla Más rápido que flash Y lo encontré Me encantó Otra de las cosas Que no pude dejar Este ahora Como estamos Con esto De las mascarillas Todavía Pues el que usa Espejuelos Sabe Y siempre Siempre que voy a El Dollar Tree Veo este flashlight Y nunca lo cojo Un flashlight Literal bien Bien finito Como pueden ver Pero la verdad Es que mira Alumbra Bien chévere Bien chévere Bien chévere Así que Esto lo puedes poner En tu cartera Y tenerlo en tu cartera Para cualquier cosita Ahora Si tiene batería incluida Como se recarga Otra vez Creo que después Que se gasta la luz La batería Que tiene adentro Se echabó Porque no tiene Forma para abrirse Ay Yo vi esto Y esto me encantó Tiene forma como si fuera De metal Pero obvio Es madera Entonces tiene aquí La matita esa De embuste De Esto se ve tan lindo Dice Dice casa Dice home Hogar Como quieran ponerlo Este acá abajito Es blanco Ay no me gustó Yo lo vi Yo dije Yo me lo llevo Y como les dije Estos dog treats Son buenísimos O sea Yo nunca los he probado Obvio Pero mi perro Se vuelve loco con ellos Este otro envase Se lo conseguía Mi mamá también Dice hair coloring application Tiene el potecito Esto para cuando te va a pasar El tinte Tiene el potecito Y esto tiene la brocha Esto está bien caché Bien chévere Bueno mi gente Esa fue mi comprita En Maine Como podían ver La tienda En muchas cosas chéveres Pero estoy tratando De comportar No gastar tanto dinero En la tienda Pesosamente comprar Cositas que de verdad Me llaman la atención Y esto fue mi compra de hoy Espero que les haya gustado Espero que sigan viendo Mi página Gracias Gracias a todos Esos nuevos suscriptores Se les quiere mucho Y bueno Mi nombre es Emilia Pérez Y aquí estamos Enseñándoles las cositas Del Dollar Dream Bye